Muy buenas chavales, bienvenidos a mi canal, soy Blacksmith, bienvenidos a un nuevo video Y hoy os traigo una nueva serie para el canal, Road to 50 sobres, ya que quiero llegar al mes de mayo con 50 sobres ¿Por qué? Pues porque llegan los tots, aún queda un mes y poco más, pero es que me voy preparando, ¿vale? Yo creo que va siendo hora de irse preparando, estamos ya a casi mes de abril, hoy es día 28 de marzo Así que, bueno, yo creo que va siendo hora, como veis tampoco es que tenga muchas monedas Pero bueno, empezamos con estas SBCs de gira europea, aquí estáis viendo el primer equipo, que creo que es el de Italia ¿Cuánto os puede valer esta SBC? Pues yo creo que por menos de 50k os la podéis hacer perfectamente, que es lo que me ha costado a mí Como digo, casi no tengo monedas, fijaros, me he quedado bastante pobre, antes tenía unas ciento y pico mil Y ahora he gastado estas SBCs y unas inversiones que he hecho, que luego os enseño que inversiones he hecho Así que, bueno, de momento os voy enseñando los precios de cada uno Ya veis que hay algún jugador que otro de cada SBC, por ejemplo, si este es de Holanda, pues los jugadores holandeses serán más caros, ¿vale? Por ejemplo, ese extremo, que me ha costado dos mil monedas, pero es que hay algún jugador que vale incluso tres mil o cuatro mil Como es este jugador, fijaros, Mika, es este portero portugués, mirad cuánto vale, o sea, cinco mil monedas Lo tenía en el club, cuatro mil incluso, como lo tenía en el club, pues ya lo aproveché y lo he puesto en esta SBC Pero bueno, es que, es que están ahora mismo el mercado bastante roto Porque, roto en el sentido de que han aumentado muchísimo de precio Porque ahora, evidentemente, hay el hype Si veo muchos likes, también os traeré la gira africana Que ha salido, que es para gente que tiene menos monedas Así que, si veo bastantes likes, ahora que he vuelto a YouTube, ahora volveré seguramente a la normalidad Ya que, la verdad, no me apetecía grabar mucho, no tenía muchas ganas de grabar Y ahora, bueno, pues como me he animado para hacer esta serie Seguramente os subiré vídeos de Rotu 50 Pues, por ejemplo, una SBC que cueste cinco mil monedas Y os saquéis un sobre de treinta y cinco mil, por ejemplo Aquí veis, gira europea completada Y nos dan el sobrecito de cincuenta acá Así que, bueno, recordad que si veo muchos likes, os hago esta De la gira africana Y creo que no me olvido de nada más Bueno, sí, me olvido de las inversiones que ahora os enseño Fijaros los sobres que tengo O sea, de momento voy guardando Así que, quiero llegar hasta cincuenta sobres Porque cien no creo que lleguen, ni de broma Iré haciendo partidos de marquesinas y todo eso Eh, os enseño las inversiones Que se me olvida Vamos aquí a la lista de transferibles He invertido por jugadores de 84 a media Que ni han subido ni han bajado de momento Ya que al final no ha salido ningún SBC Pero este viernes se espera que salga un SBC Y no solo un SBC de IF asegurada como se espera O Man of the Match asegurado o algo así Sino también del jugador del mes Así que si queréis que os diga en la exclusiva Que jugador va a salir Petar al botón de likes Porque os voy a decir casi, casi seguro Que jugador va a salir finalmente Para este mes de marzo Así que nada chavales Espero que os haya gustado el vídeo Recordad darle like, suscribiros Y nos vemos hasta la próxima chavales Chao La utopía no retrocede, solo se expande Nadie que mande Sobre esta filosofía de luchar día a día Por un trozo de pan con fiambre Estoy enganchado a vivir lejos de mi sangre Porque esto me sabe a poco y tengo mucha hambre Y me va bien No creo que se preocupen mis padres Mientras sepan que tengo cama donde acostarme Y me va bien